Chile, Chile que en los últimos tiempos ha sido noticia en La Rioja, en el país, en el mundo, porque en algún punto por momentos fue como un símbolo de lo positivo, lo que funcionaba dentro de Latinoamérica y ahora aparecen un montón de problemas sociales que uno tiene la sensación de que siempre estuvieron pero que ahora se visibilizaron. Bueno, para saber si este prejuicio, este preconcepto es así y charlar un poco y entender lo que pasa en el vecino país, estamos en contacto con Ignacio Liendo en nuestro espacio de análisis, Analista Internacional. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo para todo el equipo y para toda la audiencia. Gracias. Creo que pusiste el dedo en la llaga, ¿no? Porque Chile era, al menos en términos mediáticos y en términos de propaganda, el ejemplo paradigmático que presentaba el liberalismo en América Latina para el mundo, incluso desde la dictadura de Pinochet y desde el regreso a la democracia era presentado como un país modelo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del crecimiento pero lo que nos han demostrado los sucesos de los últimos ocho años, y antes ya había habido un termómetro muy importante con las revueltas estudiantiles en torno a las leyes de educación nos demuestra que el sueño de la razón engendra monstruos, diría Goya, y había, como muchos sabíamos de antemano, los que conocemos de la nación hermana y el vecino país, sabíamos que se acumulaba una sombra social en torno a esos procesos presentados como prototípicos y positivos que dieron por resultado la aparición de esta convención, esta convención constituyente casualmente presidida legítimamente y desde el voto democrático por una mujer que pertenece a una de las comunidades originarias hostigadas desde hace 500 años en el vecino país con lo cual es todo una demostración social, política y democrática de un modelo que puede ser presentado por los dueños del mundo y del país como un ejemplo pero que no da cuenta de todas las demandas sociales, claramente eso es lo que es tan impactante en el caso de Chile por eso te digo que hay un sentido en la llaga desde el comienzo Ignacio, en ese sentido marcar que lo que se está reformando es la constitución de 1980 que estaba vigente desde la última dictadura, algo que por ahí nos resulta un poco extraño porque el proceso democrático en Argentina fue muy distinto Claro, exactamente, mira, el proceso de eso fue un estudiado en la ciencia política en la carrera, en la universidad, nosotros lo estudiamos mucho también en esto hay mucha literatura de cómo, de los distintos procesos que se producen en los distintos países en la década del 80 en la transición a la democracia es un capítulo ese de la ciencia política, pero más allá de la teoría y los estudios académicos el caso argentino fue el más traumático en la dictadura y el más traumático desde el punto de vista positivo de la transición a la democracia porque fue un proceso en el cual el gobierno de Raúl Alfonsín más allá de las leyes de punto final de evidencia debida dio cuenta de toda esa etapa oscura y criminal de nuestra historia con el juicio a las juntas militares y un fuerte movimiento de derechos humanos en el país con una consigna muy clara que es el nunca más memoria, verdad y justicia que caló muy hondo en el imaginario colectivo de nuestro país y dio cuenta de un proceso mucho más radical que en el resto de los países de América Latina sobre todo en el caso de Chile, donde el establishment que se benefició de la dictadura y del neoliberalismo instaurado en los 70 recordemos que fue un experimento de Milton Friedman todo lo que ocurrió en la política económica de Chile en los 70 y en los 80 un país en el que sobrevivía la constitución definida por Pinochet y toda la élite social que daba por resultado, si bien un proceso democrático partidario daba por resultado una tremenda concentración de la riqueza y una tremenda opresión sobre la sociedad y sobre el pueblo respecto del acceso a los beneficios del modelo la riqueza, las diferencias sociales y cuestiones de clase con lo cual son muy marcadas las diferencias y en este caso generan este eclosión que hemos vivido y este correrse el péndulo hacia el otro plano Recién Ignacio marcabas la presencia de una mujer de la comunidad originaria Mapuche presidiendo justamente la convención ¿de qué se trata eso? porque la verdad que parece hasta simbólico Sí, es muy simbólico vos sabés que el proceso de integración de las naciones en América Latina es algo muy particular estamos hablando de más o menos, según los casos 200 años de independencia una entidad homogénea previa a ella que era la estructura colonial liderada por España y Portugal cuando eso se rompe se construye o se desarrolla de parte de las élites que en la mayoría de los casos hacen de polea de transmisión de los intereses europeos en la región se construye un proceso de configuración de estados modernos y creación de identidades nacionales que no tienen necesariamente en cuenta a todas las diferencias y a todas las transversalidades y a todos los sectores que viven en esos territorios y vos sabés que muy bien tanto la colonia como el proceso de consolidación de los estados modernos se da con mucha sangre, con mucha violencia y muy distinto en el año 94 en Argentina se discutieron otras cuestiones que tenían que ver con reformas más de tipo político-electoral que de cuestiones de fondo con lo cual también hay el caso de Chile es extremadamente disruptivo y llamativo y ahí sí sería un caso señero así como lo fue Argentina en los 80 respecto a la transición a la democracia no te olvides que procesos históricos de larga data de este tipo se están produciendo en Perú se están produciendo en Colombia y seguramente se producirán en otros países de América Latina que no están verdaderamente integrados de 200 años a esta parte Ignacio, oliendo muy claro me parece que seguramente vamos a hablar varias veces más de esto porque como decís vos no solo es Chile sino el impacto en toda la región muchísimas gracias por haber estado con nosotros siempre es un gusto muy grande y bueno, un honor poder compartir con ustedes y que lo que trabajamos en la universidad en la carrera y en las cátedras se pueda conocer también que es muy importante que la gente esté al tanto de la política internacional muchas gracias a ustedes ahí estaba Ignacio Liendo analizando un poco Chile pero pensándolo también en clave de Latinoamérica para tratar de entenderlo ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!